La verdad no conocía esta casa, que es tan bonita, todavía no conozco toda, conocí un pedacito nada más, pero increíble, creo que lo que más me gusta es que haya justo como esta variedad de disciplinas y de acercamientos y que a veces hay sobre México una serie de ideas preconcebidas, bueno, sobre cualquier país, una serie de prejuicios, de estereotipos, y que estas actividades tan variadas y desde tantos diferentes ángulos contribuyen a un entendimiento mucho más rico y a un diálogo, por supuesto, más rico entre nuestros dos países.